El TÚNEL Nos llevábamos tan bien, creo yo. ¡Ey! Esa croqueta que rulen. Cualquier víctima de una catástrofe sufre una crisis tarde o temprano. Yo soy un tío simpático que le caigo bien a todo el mundo. Nosotros hemos decidido también que vamos a salir del armario. ¿Pero qué edad tiene usted? Me miro al espejo y digo, joder, qué asco das, macho. A ver si me puedes acercar a las croquetas. A ver, por favor. A ver, por favor, no callame un momentito. Quiero que guardemos un minuto de silencio por nuestro amigo Norberto, a quien perdimos en el túnel. Tenemos que empezar a hacer las cosas como una familia normal. En las familias normales la gente habla, se cuenta las cosas. Este hombre se ha enfrentado cara a cara con la muerte. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cómo voy a saber lo que es eso? ¿Esta señora igual? Y ves que a todos les va de puta madre y los demás somos basura. Que todo el que entró al túnel era maravilloso. Coño, que no entró ni un desgraciado. Bueno, yo. Y tú igual, ¿no? Se nos pasó el tiempo en un suspiro. Nos quedamos así, en silencio, mirándonos a los ojos. Nosotros también. Tuvimos mi mujer y yo mirándonos a los ojos toda la tarde. Al final se hizo de noche. Digo, habrá que cenar. Tranquilo, Walter. Tranquilo. Viviendo con un madero. Yo he pinchado a llamarles de todo. Mantienes sulfuro. Y probablemente manganeso. Vamos a tener que beber nuestra propia olina. Hostia, hasta no la mía, cabrones. FURCHIENCIA.